Cuando amanece y estás junto a mí Cuando llega el día y tú estás El mundo se abre para los dos Y así disfrutamos de nuestro amor Cuando amanece y estás a mi lado Me siento el dueño de mil privilegios Tú abres los ojos y me lanzas el fulgor Y de nuevo enamorados hacemos el amor Tu pelo se enreda en mis manos Tu sonrisa ilumina la alborada Ritmo y color nos damos a la vida Y ponemos el alma la embestida Cuando amanece y estás junto a mí Cuando llega el día y tú estás El mundo se abre para los dos Y así disfrutamos de nuestro amor Es tan bello amanecer contigo Que solo le pido adiós en un suspiro Que no me faltes jamás a mi lado Jamás me había sentido tan amado Es tan bello saber amar y ser amado No es tan importante saber entenderse Es tan hermoso haberte encontrado Quiero si es posible morir a tu lado Quiero si es posible morir a tu lado Quiero si es posible morir a tu lado